Y en este capítulo... No, 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 déjate de eso, que tú, cuando estabas con Santiago Matías, eras rico. Andabas tú botando los cuartos, me imagino yo. Oh, sí, eras rico. Él con su dinero y yo con los bolsillos vacíos. Es muy bueno, no me hable de eso, loco. Usted entiende como que no le va a sacar provecho o algo, se la ha sentido bien, usted lo ignora. No voy con la censura. Le hice en una entrevista a Brooklyn Caputillo. Brooklyn es un amigo que quiero mucho, que amo mucho. Pero lo quiero lejos, muy, muy lejos. Muchas bendiciones. Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Billy de este lado, de Opinión Urbana con el Billy. Bueno, en esta ocasión, aquí les traigo que... A lo foque, mi gente, a lo foque, les responde... A Brooklyn, es Brooklyn Caputillo. Caputillo es una persona que trabajó con él durante ocho años, en los inicios de a lo foque. Vemos que Brooklyn Caputillo le dice de todo, ya usted sabe, le comienza a mencionar muchos pasados, sobrevivencia que tuvieron ellos y cosas así. Pero entonces vemos que a lo foque le responde, le responde y le dice y le dice, no cometas errores, enfócate y así por así mi gente. Entonces, nada, estaré moviendo el video. Chequen el video, chequen lo que dicen, chequen lo que dicen y miren el video. Lo que era, no es pantallita, andábano con una camarita, una vaina y se recuperó. Entonces yo he hecho muchas cosas, loco, y muchas vainas para estar pasando esto. ¿Tú crees que caerle atrás a una persona que previamente atraca a Santiago Matías y le quita un teléfono, como Brooklyn se tiró del carro, arriesgando su vida, a recuperar el teléfono de foque, ¿tú crees que el doctor Natra hubiese hecho eso? ¿Ya dónde? ¿Tú crees que Nabilo hubiese hecho eso? ¿Ya dónde? ¿Tú crees que cuál es lo que pasa con él? No sé cuál es el otro, el TJ Toppo. TJ Toppo y eso por ahí. Gente que son, yo no sé, gente de Cañada y vaina, loco. Tú pones tu columna y el inicio y todo desde cero, desde cero hasta la izquierda. Ahora mismo yo soy un cero hasta la izquierda, no empecé de cero, no. Para ello soy un cero hasta la izquierda. ¿Por qué? Porque hay maltrato, loco. No es lo mismo, loco. No es lo mismo. Entonces yo le digo a Foque, las cosas no son así, Foque. Las cosas no son así. Usted, amigo mío, y punto, de aquí para allá. Ya yo vengo, ya yo vengo ahí doblado con todo, porque veo que hay maltrato por todos lados. Y vi una pasola espectacular. Y adivinen quién me acompañó ese día a comprarle su pasora a Brooklyn. Brea Frank. Ahí está. Cuando éramos muy pana. Brea estaba allí en Mortal, 104.9 FM. Cogí para Santo Domingo Motors. Compró una pasola roja. Y llamo a Brooklyn. Y cuando le entregó la llave, ni se lo cree. Era muy moderna en ese entonces, como 125 mil pesos dominicanos. Uno, dos mil y algo dólares. Resulta que hubo una primera vez que él me metió presión, 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 con el dinero. Que cuarto, 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 cuarto. Y le dije, hermano, míreme, yo estoy cansado de usted. No puedo tener esta presión en mi cabeza. Vaya al Ministerio del Trabajo. Y diga qué tiempo tiene trabajando aquí. Diga cuánto usted gana. Y resuelva. Y así mismo lo hizo. Fue al Ministerio del Trabajo. Y puso lo cuarto que le dio la gana que ganaba. La vaina es que, cuando vino con la hoja de allá para acá, que yo podía pelear eso, recuerdo. Yo no lo peleé. Automáticamente a mi abogado le dije, resuélveme la Brooklyn. Se le dio su dinero, recuerdo. Se le pagó su dinero. Y él se fue con su dinero. Adivinen. Dice Nabil, que la maldad no para hembra.